Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todas las cositas que me llevo en mi neceser de viaje para un fin de semana. Cuando me voy de viaje intento no llevarme muchas cosas, aunque al final siempre, no sé cómo lo hago, acabo cargada. Pero bueno, he intentado coger lo básico y lo que sé que voy a utilizar. Voy a comenzar enseñando el maquillaje, que es lo que más nos suele gustar. Y bueno, como ya os he dicho, he intentado coger lo imprescindible. Como base me llevo esta de The Cream de Kiko, también me llevo unos polvos bronceadores, coloretes e iluminador. En cuanto a sombras, he cogido esta paleta de neutros, de sleek, que me parece muy completa para hacer cualquier tipo de maquillaje de ojos. También he cogido un lápiz de color piel, un lápiz negro, fijador de cejas, corrector, prebase para párpados y máscara de pestañas. Y para labios he cogido perfilador y labial en nude y en rojo. Ahora paso a brochas y me llevo 4 pinceles de ojos y 3 de rostro. Para ojos me llevo uno para aplicar, uno con punta de boli, uno para difuminar sombras por todo el párpado móvil y otro para aplicar y difuminar sombras. Y para rostro he cogido una para la base de maquillaje, otra para el colorete y una para el bronceador. Y por último voy a enseñar los productos de cuidado y aseo. Para desmaquillar me llevo discos desmaquillantes, bifásicos y agua micelar. Para el pelo me llevo este shampoo que es el que estoy utilizando ahora, una mini talla de acondicionador y por supuesto no me puede faltar el aceite para hidratar las puntas. Y para el cuerpo me llevo crema hidratante, esfoliante y gel de baño. También me llevo esta fragancia corporal de Victoria's Secret que para ir de viaje está bastante bien. Pasta y cepillo de dientes y por supuesto el hilo dental. Como voy a tomar el sol y estoy súper blanca me llevo este protector de 50. Para hidratar la piel me llevo el agua termal de Aven y para la cara me llevo mi loción hidratante que es bastante ligerita pero hidrata muy bien. Y el contorno de ojos. Y por último un desodorante en crema que para esta época del año es perfecto. Y ahora toca meter esa cantidad de botes en este huequito de aquí. Y bueno, a ver cómo me apaño. Y hasta que he llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Si es así me podéis dejar vuestra manita arriba. Por aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir por ahí. Y nada, estoy pensando que seguro que se me olvida algo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.